Tenemos una nueva nota, estamos comunicados vía Zoom con el abogado y psicólogo social, militante por los derechos humanos y secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, el doctor Roberto Cipriano García, uno de esos intelectuales a los que siempre es más que interesante escuchar. Roberto, muy buenas tardes, Olivia Roburzen junto a José Ernesto Yulman y Ángel Panduro te saludamos para libres, les queremos el programa de la Coordinadora Americana por los Hechos de los Pueblos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, como siempre un gusto poder conversar con ustedes, con el respeto de siempre a la trayectoria institucional de la Liga y por supuesto la de ustedes también, así que bueno, contento de este momento. Roberto, la intención de hablar contigo eran varias, todo se englobaba, digamos, en los derechos humanos bajo estos seis meses de mi ley que parecen ya casi seis años por la cantidad de sufrimiento que nos están impactando, ¿no? Pero, ¿cómo podrías caracterizar estos seis meses de mi ley desde una óptica de los derechos humanos? Bueno, es un momento de profunda regresión, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos humanos, regresión que tiene que ver con, obviamente, la tremenda maquinaria de creación de resoluciones antiderechos o que han intentado todo el tiempo quitar derechos a nuestro pueblo, derechos, muchos de ellos conquistados a través de la lucha de muchos años. Bueno, y han tenido esa capacidad, ¿no? En seis meses de ser como una máquina muy poderosa, de, bueno, con distintas iniciativas y con muchas acciones, intentar, ¿no? Por lo menos, más allá de los resultados más exitosos o menos exitosos que han tenido, lo que sí están dando y es lo que nos preocupa, una profunda disputa en el sentido social, ¿no? Acerca de la necesidad de los derechos, acerca de lo que implican los derechos para una democracia que, bueno, sin derechos humanos no es democracia, ¿no? Y, bueno, hay una disociación en esos conceptos que un sector importante de la población tiene y que le parece que sin derechos humanos puede existir la democracia, ¿no? Entonces, son momentos de mucho desasosiego, digamos, de mucho reacomodamiento también, con debilidades importantes en la política para enfrentar, digamos, todas estas iniciativas, ¿no? Lo podemos ver, lo hemos visto en el Congreso, pese a que le costó, logró aprobar esa, la ley, digamos, ¿no? La ley bases y, bueno, eso va a tener un impacto, obviamente, también en la realidad. Todo esto en un contexto complejo porque, bueno, a la vez vemos cómo se deteriora cotidianamente lo económico, digamos, cómo no hay plan que dé ni resultado de acuerdo incluso a los postulados que ellos plantean. Así que, bueno, son tiempos que generan mucha incertidumbre sobre lo que se viene, sobre lo que va a pasar, porque, bueno, vemos que la crisis es cada vez mayor, que la pobreza es cada vez mayor. Pese a todo, contradictoriamente hay una parte importante de la población que espera, que todavía tolera este gobierno o lo banca, por decirlo de una manera más clara. Así que, bueno, con muchos interrogantes, muchas preguntas, con la certeza de que la única forma de enfrentar esto es peleando y en la calle, como hemos hecho siempre, pero, bueno, preocupados, la verdad. Y en materia de represión, la Comisión ha hecho una denuncia muy fuerte con lo que son los niveles de represión, por ejemplo, en la última, en la movilización que dejó 30 detenidos presos políticos, pero donde, si uno se toma, y lo recomiendo, se toma el trabajo de leer el informe, el nivel de despliegue de la represión es nunca visto en tiempos de gobierno constitucional. Sí, porque es un despliegue muy organizado, muy pensado, muy sesudo, o sea, no hay nada librado al azar, realmente hay una planificación de la represión como no habíamos visto, incorporando a todas las fuerzas federales, porque tenemos la Policía Federal, la Policía Aeroportuaria, la Prefectura Naval, la Gendarmería, todas con cuerpos de infantería, con, bueno, armados, con armamento incluso cada vez más moderno que utilizan, que uno los ve como van evolucionando, el tema de los camiones hidrantes que se utilizan con mucha frecuencia también, bueno, las postas de goma estábamos más acostumbrados, ¿no?, como en otros momentos con su uso, pero realmente hay un despliegue de la violencia estatal, hay una organización que demuestra que hay una clara intencionalidad de utilizarlo, que están pensando en eso, incluso están pensando en los momentos en que inician las represiones, ¿no?, es decir, todo está muy minuciosamente calculado, lo del otro día fue un ejemplo, mientras estuvieron las organizaciones, los sindicatos en la plaza, no generaron ningún hecho de conflicto, las propias fuerzas de seguridad, cuando se empezaron a retirar las organizaciones y quedaba gente suelta, o menos gente, ahí ellos mismos provocaron la represión, bueno, al arrojar gas sobre un grupo de manifestantes, incluso sobre algunos diputados nacionales que estaban ahí, que se acercaron a ver qué pasaba, pero bueno, todo lo justifican con un protocolo antipiquete, que no sólo es ilegal, es inconstitucional, sino que además es una falacia, porque la circulación de las calles la cortan las propias fuerzas de seguridad, con los cordones que arman, justamente para evitar que avancen los manifestantes, entonces impiden el tránsito, o dejan que circule con gente en la calle, generando situaciones de peligro importantes, es decir, bueno, es la justificación para el uso de la fuerza del protocolo, pero realmente no tiene sentido, y lo que se está haciendo es afectando derechos constitucionales esenciales, como es la protesta, el derecho a manifestarse. Así que bueno, sí vemos que hay una decisión política muy clara de apelar, digamos, a esta represión, que es selectiva también, cuando son movilizaciones muy grandes, y podríamos decir de cierto componente de clase media, digo, el 24 de marzo, la marcha de los estudiantes, la del 8M, bueno, ahí no hubo represión, no hubo despliegue prácticamente de la fuerza, cuando son las organizaciones sociales las que marchan, o los partidos de izquierda, ahí sí se ve un despliegue más organizado para la represión, digamos, y claramente ellos creemos que el objeto de, son las organizaciones sociales que se vio en la marcha que hubo frente al Ministerio de Desarrollo Social, donde también la represión fue muy cruenta contra las organizaciones, como hace rato no se veía tan bien, bueno, porque lo que intentan es justamente desmantelar esas organizaciones, que son las que se oponen a este modelo, bueno, que está dejando mucha más gente en la pobreza y en la indigencia. Roberto, José Schurman, ¿cómo estás? Buenas, José. Bien, dos cosas, una, mientras te escuchaba, repasaba lo que hemos nosotros como coordinadora recogido en estos año y medio, dos años que venimos laburando, hemos armado un registro único de presos políticos del imperio, o sea, de luchadores populares, y también hemos registrado el modo en que los estados colombianos y chilenos reprimieron las grandes movilizaciones populares, ¿no? Sí. Incluso empezamos a percibir, porque bueno, esto, cuando uno piensa las ciencias sociales, las sociedades, en definitiva, a lo último hay un grupo de seres humanos, unos les pegan a otros, ¿no? Por lo tanto, hacer demasiadas caracterizaciones a veces no conviene, pero yo vengo percibiendo lo siguiente, que ellos aplican golpes represivos masivos, pero que después judicializan muy poco, ¿no? O sea, detienen a miles en Colombia y Chile, y nada, ahora quedan 50, por ejemplo, en cada uno de esos conflictos. Lo que me preocupa es que, y valga como una advertencia, o que pudiéramos hacer llegar la preocupación, que tanto en Chile como en Colombia, ellos apelaron a un recurso represivo novedoso, que ni vos ni yo sufrimos cuando actuamos acá, que es directamente mutilación ocular, ¿no? El, 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 bueno, tirar a los ojos y, y que pierdan la vista los chicos, ¿no? Sí. Conociendo, absoluta falta de límites de, de la ministra, y verificando que, mucho de lo que se nos contó durante años, de que las fuerzas de seguridad habían cambiado con la democracia, me permito una vez más disentir con esa idea, este, veo unas fuerzas absolutamente verticalizadas, ¿no? Entonces, hay una parte que podemos prever e ir denunciando, pero hay otra que es la que hace un rato, antes que vos hablamos con Paco, el, el, el Paco Olveira, y dijo, bueno, me voy a una misa porque, como la Bullry dio piedra libre, la policía mató a un chiquito acá en el barrio Libertad, en la zona oeste, ¿no? Entonces, ¿cómo está operando este? O sea, vos y yo sabemos que, que los sistemas de mando en las fuerzas de seguridad son, son múltiples, ¿no? No es tan fácil como buscar los papeles escritos, porque casi nunca los hay, pero que la policía entiende perfectamente lo que le indica el mando, ¿no? Este, y cuando Bullrich habla de, 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 de matar, entiende que hay que matar, ¿no? ¿Cómo, cómo se verifica esto? ¿Aumenta la, la autonomía de los policías, la agresividad? Sí, 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 aumenta, sí, están aumentando, estamos terminando de procesar los datos en Provincia de Buenos Aires el año pasado, pero se incrementaron los casos de gatillo fácil, nosotros los denominamos de uso letal de la fuerza, de parte de la fuerza, no solo de la Bonaire, sino de todas las fuerzas que matan en la Provincia de Buenos Aires, porque a veces son agentes de la policía de la ciudad o de la federal, o gendarmería, este, y se han incrementado con relación a, a dos mil veintidós, digamos, ¿no? Estamos, estamos ahí en los números, sacando cuentas, pero aproximadamente de noventa que fueron en el veinte, veintidós, estamos en ciento diez, ciento veinte, estamos chequeando algunos números, pero sí, se nota un crecimiento, el año pasado, que si bien no estaba esta gestión, había un clima también ya de época que se vivía, un discurso duro, ¿no es cierto?, de los principales candidatos a las elecciones, en relación a la seguridad, al punitivismo, cosa que lee rápidamente la fuerza, pero bueno, la asunción de Bullrich sí nos está mostrando en la Provincia, que se registran cada vez más casos, digamos, ¿no? Porque lo que está claro es que Bullrich ha hecho campaña y ha visibilizado mucho su defensa del punitivismo, la doctrina Chocobar, que es la doctrina que construye Bullrich cuando fue Ministro de Seguridad de Macri, es conocido por todos los policías, todos los policías saben que en esta gestión van a ser protegidos por la Ministra de Seguridad, por las instituciones, pero guarda que esto también es un tema en la Provincia de Buenos Aires, pese a que la gestión es otra, digamos, porque la transversalización de las políticas de seguridad y la política criminal, es decir, que la misma política criminal de este gobierno es la del anterior, y la del anterior, es decir, hace 20 años en la Provincia de Buenos Aires, desde Rucau fue hasta acá, que la política criminal es la misma, a rangos generales el punitivismo, la mano dura, etcétera. Entonces, hay un sostenimiento que vemos incluso desde el año pasado con mucha más fuerza, de la gestión de Bernie y del Ministerio de Seguridad, un sostenimiento corporativo del desempeño de las fuerzas, entonces hoy vos tenés, por ejemplo, en las causas de gatillo fácil, que el Ministerio de Seguridad de la Provincia le paga a los policías imputados por delitos muy graves, les paga abogados del propio Ministerio, y también peritos de la Policía Científica, que actúan como peritos de parte, es decir, tienen una doble protección, cualquier ciudadano que comete un delito puede ir a un defensor oficial, si tiene una... Eso al menos en la gestión sabina... Claro, no, a nivel federal eso no pasaba. No pasaba. Pasa ahora, y pasa, sí, en la provincia, la provincia viene pasando, digamos, no importa el gobierno, esto es algo que se reitera, digamos, ¿no? Y el desplazamiento, que no esté el amigo Berni, ¿cambió algo o...? Hay una continuidad de la gestión, digamos, ¿no? El actual ministro era el segundo de Berni, así que hay una continuidad en la gestión, así que no se ven cambios significativos, como decís vos, en la gestión de Frederick, sí, estas resoluciones se modificaron, pero bueno, ahora por supuesto volvió todo a... Sí, sí. Bullrich, obviamente, pone a disposición los recursos del ministerio para defender policías también. Es un tema, vos pensás, digo, cuando un docente comete en un aula, digamos, si un docente en un aula agrede a un pibe, o si un médico en un hospital público comete una mala praxis, de ninguna manera los ministerios de Educación y Salud van a poner abogados y peritos para que lo defiendan en la causa penal, en todo caso irán a la defensa pública, como todos podemos ir, y allí lo defenderán gratuitamente. Ah, acá no, acá lo que hay en la provincia, y ahora a nivel federal también, es equipos de abogados y de peritos del propio Estado puestos al servicio de policías denunciados, no solo denunciados, ¿no? Porque incluso también procesados, digo, lo defienden hasta después de procesados, en juicio, así que bueno, la verdad que es una situación bastante crítica. Yo sé que llevan el, bueno, también, ¿no? Que actúan como autoridad de aplicación del protocolo contra la tortura. La situación en las cárceles provinciales... Y es una situación también compleja, porque vos pensás que tenés un 100% de sobrepoblación, digamos, ¿no? Este, pese a que la gestión actual ha construido cerca de 12.000 nuevas plazas, igual todavía faltan el doble de plazas de las que existen, con lo cual las situaciones de hacinamiento son bastante extremas, y bueno, y la tortura sigue siendo una práctica sistemática, con diferentes modalidades o intensidades, pero sigue siendo un problema estructural del sistema, porque no hay políticas claras destinadas a, bueno, primero a la persecución de esos delitos, a la sanción, pero mucho menos a la prevención, a la formación, o bueno, o a la asistencia de las víctimas, ¿no? Entonces, hay un poder judicial que no está presente en esta tarea, digamos, ¿no? Que no investiga estos delitos, que cuando toma alguno de estos delitos, los califica con delitos de, con distintos tipos de delitos, para que, de menores penas, digamos, ¿no? Para no tener que dictar la prisión preventiva, para poder escarcelarlos. Entonces, bueno, nada, hay una situación compleja, porque al hablar de transversalización de estas políticas, en la provincia, lo que decimos es que los gobiernos no quieren meterse con este tema, entonces dejan hacer, dejan que las fuerzas hagan, porque son temas incómodos en el debate público, porque si el gobierno defiende presos, o garantiza el derecho de presos, entonces inmediatamente hay un sector de la sociedad que sale a criticarlo, porque cree que está bien que se torture a la gente, se la mate, y todo lo demás. Entonces, bueno, hay un problema, digamos, porque no hay decisión de la política de, de, de dar esos debates, y cada vez entonces la sociedad se va, va naturalizando más, digamos, ¿no? las violaciones de derechos humanos, se va deshumanizando, entonces hay determinados sectores a los que no importa lo que se les haga, digamos, ¿no? Por, por, por el solo hecho de ser, en este caso son los pobres, morochos, jóvenes, como en otra época fueron otros, ¿no? De, de, militantes, terroristas, etcétera, ¿no? Toda esta cosa que se va construyendo socialmente, y que va justificando también, la, las violaciones de derechos humanos. Entonces, bueno, es una bisagra importante en la que estamos porque este gobierno nacional además es, tiene muy claro en ese sentido a dónde va, ¿no? En toda su comunicación mediática, en todo lo que dice, en lo que hace, este, bueno, y ahora lo vimos en estos días, la gran cantidad de despidos en, en los programas de derechos humanos y de memoria, este, a nivel de la Secretaría de Hechos Humanos, de los sitios de memoria, es un ejemplo claro, digamos, ¿no? De, 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 Sí, justamente te quería preguntar de eso, ¿no? Nosotros nos conocimos en, en Chapad Malal, en, en Jóvenes y Memoria, hace muchos años. ¿Quiénes eran los jóvenes de ustedes dos? De la memoria, este, es verdad. Uno, esto, da la edad con estas cosas, pero, pero digo, eh, lo que se está viviendo en, en los distintos sitios de memoria, eh, de la Ciudad de Buenos Aires, al menos, construye una cultura de impunidad, construye una cultura de alterar profundamente la historia, la memoria, y trabajar esta garantía de, de impunidad para, para los agentes represivos del Estado en la actualidad, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente, sí, bueno, justo que hablás de Jóvenes y Memoria, vos fijate, un programa de 23 años tiene, este año se anotaron 52 mil pibes en la provincia, y este año no vamos a poder hacer el encuentro de cierre en Chapad Malal, porque los hoteles, eh, se cerraron, no está la vida, todos, entonces, algo que hacíamos hace 23 años, bueno, estamos viendo ahora que hacemos con el encuentro final, ¿no? Que es muy importante para la socialización de los trabajos que hacen los pibes, pero, este, bueno, eso es otra cosa también, no todas las políticas vinculadas con el turismo social, con, con, con ese derecho a, a sectores populares de ir al mar, de tener vacaciones, obviamente, están siendo cercenados también, quedan invisibilizados en la magnitud y las atrocidades de otros, ¿no? de otras situaciones que vemos cotidianamente, pero, no es menor, digamos, ¿no? en estos temas también, cómo, cómo están actuando, así que, bueno, pero igual, obviamente vamos a seguir. Le, le, le contamos a la audiencia y los compañeros de otros países que nos escuchan, que la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires es un ente de carácter público, es decir, que tiene financiamiento estatal, pero una gestión por parte de un directorio encabezado nada menos que por Adolfo Pérez Quiver, él estaba, bueno, todos los compañeros y todos los compañeros que han pasado antes, todos los compañeros maravillosos, ay, no me acuerdo el nombre del fiscal de Bahía, Hugo Cañón, Hugo Cañón. Entonces es una entidad que le permite a Roberto tener en la vista la violación cotidiana de los derechos, porque están considerados autoridades de la aplicación del instrumento, perdón, sí, autoridades del instrumento de control, prevención de la tortura, pueden entrar a las cárceles, pueden realizar informes, verifican, y también han trabajado y trabajan la memoria, ¿no? Hemos sido durante años compañeros de esta lucha, uno hace cuentas y ha dedicado, por ejemplo, yo denuncié que Víctor Brusa, que era juez federal de Santa Fe, era un torturador en 92, y se lo condenó en el 2009, ¿no? Se tomó su tiempo. Digo, para cada uno de los juicios fue así, se han hecho cosas realmente maravillosas, y que mucha gente en América Latina ni lo puede creer, como, bueno, que la ESMA sea un espacio de memoria, o, bueno, no sé, los cientos de miles de adolescentes que pasaron por esos encuentros. Pero, dicho todo eso en nuestro favor, y en favor de quienes encabezaron esos procesos, ¿qué pudimos haber hecho distinto para haber obtenido algún otro resultado? ¿no? Bueno, es una pregunta... Es la pregunta. Pregunta mala. Lo otro día la hicimos con una amiga tuya, con Guadalupe, Godoy, y Guadalupe, entre las cosas, bueno, todas muy interesantes que dijo es, hay que ver si fue inteligente mantener los juicios 20 años, de modo tal que se transformó en algo que pareciera no tener ni comienzo ni fin, ¿no? ¿A vos se te ocurre algo? Sí, yo creo que, bueno, es difícil lo de los juicios, porque obviamente Guadalupe ha sido una de las abogadas que más ha trabajado en los criminales, pero bueno, es difícil porque además tuvimos muchos años de impunidad, y llegar a los juicios costó mucho. Ahora empezó uno nuevo, me dijo. Sí, exactamente, sí, sí, bueno, y la cantidad que hay todavía en instrucción, que no avanzan, porque sí, otra cosa que leemos en este tiempo es que la justicia ha cambiado la tesitura con relación a la juicio de lesa, ¿no? La diligencia que ponían, que normalmente ya no la ponen, leen rápidamente el momento político, y entonces, bueno, ahora van, ¿no? a cuenta gotas avanzando, o caminando más despacio. Yo creo que sí, que es importante revisar, lo que pasa es que, bueno, en esta vorágine es difícil, porque es difícil sentarse a pensar, a discutir, creo que nosotros a veces lo planteamos, digamos, lo que nos pasa con los pibes, a ver, estuvo bueno haber institucionalizado las políticas de memoria, el 24 de marzo, los actos en las escuelas, que esas cosas pasen, el problema es que eso se convirtió en una efeméride vacía de contenido, digamos, entonces en cosas que se repetían, y que había que repetir, y había que decir, había como verdades asumidas como, que nadie podía cuestionar, como incuestionables, entonces frente a la pregunta de los pibes, bueno, son 30.000, ¿no? ¿Cuántos son? Bueno, frente a eso no había una construcción de respuestas, sino que había, bueno, censura, o había, ¿no? porque bueno, teníamos como un piso que decíamos, este piso asumido por todos, por toda la sociedad, y es lo que, ¿no? Es lo que se debe decir, es lo políticamente correcto, y después creo que hubo también, yo creo que la apropiación, digamos, de la política de derechos humanos, de parte de algunos sectores, de algunos partidos, fue en detrimento también, digamos, de la expansión de estas ideas, ¿no? Me parece que, no sé, me parece que hay que tener la posibilidad de reconocer, pese a todo, digamos, lo que fueron, digo, otros gobiernos que también intentaron políticas de memoria, políticas, digo, el gobierno Alfonsín, con todas las críticas que le hicimos, y las marchas que le hicimos por las leyes de impunidad, con todo lo que fue el Cusyarajunta, la CONADEP, ¿no? La creación de la Secretaría de Derecho Humano. Exacto, tal cual, y bueno, y así como eso, digo, qué sé yo, hay como ha habido, esas cosas también, cuando empezamos a hilar finito, y a no reconocer esas cosas, y a pretender que los únicos que la tenemos clara somos nosotros, o que nos ponemos en ese lugar, me parece que tenemos un problema, digamos, y que son cosas que tenemos que revisar, porque si no logramos que estos sean temas de toda la sociedad, bueno, se achica cada vez más el universo de personas que creen en los derechos humanos, que piensan en una perspectiva de derechos humanos, y más cuando vos querés imponer una idea a los pibes, ¿no? Cuando vos querés, es el que un poco nosotros evaluamos en Jóvenes y Memoria, cuando vos le bajás de línea a los pibes, eso, nada, ¿se acuerdan hoy? En el acto, capaz que se conmueven con algún relato que escuchan, y después se olvidaron, digamos, entonces, Jóvenes y Memoria es un programa que utiliza la pedagogía de la memoria, justamente para, desde las propias inquietudes de los pibes, trabajar sobre lo que los pibes problematizan, sobre lo que les preocupa, ¿no? Sobre las dudas que tienen, entonces se trabajan sobre temas de memoria desde esa perspectiva, y la recuperación también de las fuentes locales, ¿no? Es decir, bueno, si trabajan la dictadura, el desaparecido del barrio, quién era, qué hacía, qué luchaba, ¿no? ¿Por qué lo desaparecen? ¿Qué piensa su familia hoy? Bueno, digo, hay que pensar también cómo hacemos lugar a otras miradas sobre esa parte de la historia, y aunque no sean totalmente coincidentes con las nuestras, ¿no? Aunque pensemos que están diciendo una cosa que nos parece que no es, o que es una perspectiva que no coincide con la nuestra, me parece que si no hacemos lugar a esos debates, a esas discusiones, y las damos, estamos complicados, ¿no? Porque, bueno, se construye a veces mucho discurso, que nadie puede defender mucho, digamos, ¿no? Y eso lo vemos también, nosotros hacemos bastantes jornadas de formación con docentes, y vemos también que a los docentes les cuesta sostener eso en el aula, defenderlo con los pibes, cuando los pibes los increpan, cuando mucho docente hay respuestas que no tienen, ¿no? Porque también creo que en lo que es la formación, bueno, faltaron cosas, este, bueno, por supuesto que es complejo y que esto será una parte pequeña del todo, pero, pero sí me parece que está bueno aprovechar estos tiempos también para revisar, para de manera autocrítica, que nos faltó. La pelea por la memoria es una de las peleas importantes, este grupo de poder tiene un subgrupo que es el de la vicepresidenta, que claramente se propone la reivindicación de los genocidas, por lo tanto, la pelea va a haber que darla, y creo que lo inteligente es no reincidir en los errores, ¿no? Y ir al encuentro. Por ejemplo, un tema que vos debés haber recorrido más que yo todavía, el continente, pero la Argentina es el único país en donde no se habla desde el campo popular de las víctimas que ocasionó el conflicto armado por la acción de las fuerzas populares, ¿no? Es decir, bueno, una cosa es, y creo que el error que se cometió fue trasladar la verdad jurídica de que efectivamente la responsabilidad del Estado sobre los crímenes del Estado es distinta a la responsabilidad de las personas y los grupos, podemos ir incluso al convenio de Roma y traerlo y decir, mire, un grupo armado si no tiene el control territorial de una zona no asume responsabilidad, digo, sé de lo que estamos hablando, pero no sirve, porque trasladar ese discurso legal al lenguaje cotidiano no funciona, porque la gente no puede entender por qué algunos muertos sí y algunos otros muertos no, ¿no? Entonces creo que ese fue el costado más débil de la construcción de política de memoria, que incluso es donde entró la vicepresidenta, vos fíjate que, bueno, no la conozco mucho, nunca me preocupo, no, no, reconozco que no sabía que existía, pero si bien ella arranca haciendo una labor con Videla y los montros más montros, después se dedica a reivindicar algunas víctimas sobre las cuales la situación jurídica, bueno, para nosotros es muy clara, pero para la población es bastante difícil de entender, nada, arrancando por la del coronel Larraburo en Rosario y otros, ¿no? Y lo que yo creo es que tendríamos que lograr al menos que termine la censura sobre discutir algunos temas, porque los tenemos que discutir ahora, mejorar el discurso ahora y ganar a esta generación, ¿no? Porque es lo que está en juego y nada, si algo aprendimos, mirá, la semana pasada en El Salvador, o hará 15 días, ahí hay 60.000 presos comunes y 130 presos políticos, ¿no? el Estado demolió el monumento que se construyó a la paz con el metal de las armas que entregó el farabundo Martí, y que es algo común, ¿no? al cese de los conflictos armados, se entregan las armas, se funden, digo, la Nación Unida en general hizo eso en Colombia, en El Salvador, en Guatemala, bueno, como los vascos no tuvieron, el Estado no las quiso agarrar, la hicieron ellos mismos, bueno, el gobierno acaba de demoler el monumento a la paz, ¿no? como una señal de que nada, la lucha es, hasta el final, no van a parar porque se la vean bien, ¿no? es muy exacto lo que vos decís, José, yo creo que ese es un tema que tenemos que discutir, del que tenemos que hablar, totalmente eso, esa es una cuestión, y la otra cuestión también fue la dificultad que tuvimos, también desde los organismos, muchas veces, no es el caso de la Liga, pero de pensar el pasado en relación con el presente, ¿no? y de pensar y conmovernos, y ponerle mucha intensidad también a la lucha por las violaciones de Chumán en el presente, que los del pasado, ¿no? entonces, muchas veces en los organismos estaba esta idea de que, bueno, una cosa era la tortura en la dictadura, otra cosa era la tortura hoy, una cosa eran aquellos y otros somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es otro desafío que tenemos también, ¿cómo generamos empatía con nuestra sociedad? porque a veces nos pasa con los pibes, que se conmueven con el relato donde desapareció la dictadura, y piensa que a los pibes de hoy, que le afanan el celular, hay que meterlo en cana, matarlo, torturarlo y todo lo demás, entonces, hay una lógica ahí que se ha ido construyendo, una, separada, de unas víctimas de otras, que me parece que es otro de los temas que tenemos que abordar, como el que vos mencionabas recién. Sí, sí, y creo que el camino es una enorme generosidad, ¿no? La que tuvieron nuestros compañeros, y sacar el más mínimo individualismo del medio, y que nadie tenga la menor posibilidad de pensar que alguien de nosotros tiene algún interés en esto, ¿no? nosotros, por ejemplo, la gente no sabe que nosotros renunciamos a las demandas civiles contra los militares que nos torturaron, o sea, se podrían haber hecho otras cosas, y hemos, bueno, no, no, no las hemos hecho, ¿no? te debo una visita, vamos a ir uno de estos días, sí, claro, hay que ir a ver, de vuelta, el fondo de la liga en, en la plata, la comisión se formó sobre el fondo de documentos de la dirección de inteligencia histórica de la provincia de Buenos Aires, la DIP va, este, y por eso proporcionalmente hay muchos documentos de la liga, ¿no? Exacto. Alguna vez lo hemos revisado. Bueno, te agradecemos mucho, siempre es un... Bueno, muchísimas gracias, Roberto. charlar contigo. No, al contrario, gracias a ustedes, este, por este momento, este espacio, siempre es interesante discutir y charlar con ustedes, intercambiar, porque bueno, me parece que se trata de eso, de reflexionar sinceramente sobre estos temas, poder mirarnos de manera crítica, y bueno, intentar encontrarle la vuelta a este momento, que es un momento inédito, que es distinto, que es complejo, que tiene, bueno, todo lo que traen también hoy, ¿no? El formato de las redes, ¿no? Los discursos de odio que se fomentan y que se están generando, que van minando de a poco, este, a sectores de la sociedad que los van adoptando, bueno, el sálvese quien pueda, ¿no? La cuestión de la meritocracia, todas cosas que tenemos como desafío importante que trabajar, y hay que seguir metiéndole, porque si no, este, bueno, este modelo se lleva puesta a la democracia, ¿no? Este gobierno se lleva puesta a la democracia, entonces, bueno, tenemos mucho por hacer y hay que seguir haciéndolo, así que les agradezco a ustedes por el espacio. Estamos en contacto y seguramente no va a ser la última vez que hablemos. Gracias, señor García, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, pasó por Libres. Les queremos...